El director de las películas de Sonic, Jeff Fowler, adelanta nuevos personajes para las películas de Sonic y habla de Amy Rose, Shadow, Big The Cat y más personajes. Así que sin más, ¡vamos allá! Recientemente ha habido una entrevista con el director de las películas de Sonic, Jeff Fowler, en donde ha hablado de muchos temas interesantes, como que para él Shadow es un personaje muy importante, ya que antes de trabajar en las películas de Sonic, él estuvo en un estudio de animación el cual hizo cinemáticas para el juego de Shadow y Sonic 2006. Pero si quieres ver la entrevista completa, te la dejaré en la descripción de este video. Pero bueno, esta entrevista terminó con la pregunta que todos querríamos hacerle a Jeff Fowler, que dice ¿Cuáles son las posibilidades de que personajes pintorescos como Big The Cat o Amy Rose aparezcan en light-action a futuro? A lo que Jeff Fowler respondió lo siguiente Una de mis cosas favoritas que hago antes del estreno de una película es ver qué espera a todo el mundo. Me refiero a simplemente el debate sobre quién debería ser el próximo y qué personajes deberían ser los siguientes en aparecer. Es una discusión genial, que demuestra lo diversas y sólidas que son las opciones para elegir. Obviamente Shadow es algo muy personal para mí, simplemente por mi historia con el juego, pero hay tantos personajes geniales y a veces es difícil tener una biblioteca de personajes realmente geniales que todos estos fanáticos se mueren por ver. Es una gran cantidad de riquezas. A grosso modo, Jeff Fowler nos dice que antes de iniciar con una nueva película, hace un estudio sobre qué personajes son los que más esperan ver en la próxima película, a lo que creo que es evidente, que Jeff Fowler sabe que después de Shadow, el personaje más aclamado para aparecer en Sonic 3 la película es Amy Rose, lo cual deja una gran posibilidad de que, aunque sea en la escena post-créditos, Amy Rose sí aparezca en Sonic 3 la película. Al igual que nos deja saber que el mundo de Sonic está repleto de personajes muy carismáticos y muy queridos como puede ser Big The Cat, Silver, Roach, entre otros personajes más. Pero no debemos olvidar que Amy Rose es uno de los personajes principales en el círculo de amistad de Sonic, por lo que difícilmente Amy Rose será un personaje que dejen de lado. ¿Y ustedes qué opinan acerca de todo esto? ¿Creen que Jeff Fowler dio a entender que Amy Rose sí estará en Sonic 3 la película? Házmelo saber y nos vemos hasta la próxima.